Un gusto estar otra vez acá en Crespo, esta ciudad tan linda, tan ordenada, con gente tan trabajadora, donde se valoriza la cultura del esfuerzo, del mérito, las cosas que necesitamos para irradiar en toda la provincia. Bueno, ¿qué tal el resultado de esta reunión? Bueno, hablamos de gestión, justamente, de las cosas que hacen falta, de lo que piden los vecinos, de los problemas con la salud pública, con el hospital, con las guardias pediátricas, con las viviendas, las cosas que hacen falta, de alguna manera, ordenar y coordinar entre nación, provincia y municipios, todo lo que se hizo en Crespo en estos años fue casi a pesar de la provincia y en muchas etapas del gobierno nacional. Ahora tenemos la oportunidad de alinear en el mismo norte a la nación, a la provincia y al municipio de Crespo. Imaginemos todo lo que podemos hacer, si lo hicieron solo, ahora acompañados. Bueno, como decías en otras oportunidades, Crespo es ejemplo de un montón de cosas y lo va a seguir siendo, con la ayuda justamente de lo que se pueda proponer a partir de su gestión. En este momento lo que se unan son esfuerzos para poder seguir con la campaña partidaria. Sí, vamos a estar juntos, estamos juntos, más juntos que nunca, porque eso es algo que además nos demanda la ciudadanía, los vecinos. Estén juntos, que nadie se pelee, arreglen este desastre. Eso es lo que nos pide la gente. Cambien esto, porque es lo que piden a grito, cambien, cambien la salud, cambien la educación, cambien la infraestructura, que se pueda transitar por las rutas, que los caminos de la producción se arreglen, cambien. Eso es lo que la gente plantea con mucha claridad y precisión. Es lo que se manifestó en las PASO, donde más de dos terceras partes de los enterrenos dijeron, basta, se termina esto, queremos otra cosa. Ahora tenemos 50 días para explicarle a la ciudadanía con lujo y detalle qué, cómo y con quiénes vamos a hacer esa transformación que necesita nuestra provincia. ¿Cuál es la estrategia que justamente van a usar en conjunto con el municipio? Estar cerca de la gente, escuchar, empatizar con los problemas de los vecinos y mostrarles lo que queremos hacer. Acá, obviamente, hay un plan de continuidad y de mejora de todo lo que se viene haciendo en estos años. A nivel de la provincia tenemos una transformación enorme. Y por supuesto, también yo estoy acá para ver qué cosas podemos de alguna manera trasladar de lo que se hizo en el municipio a la provincia. Y además con la gente, aprovechando esta enorme experiencia que hay de muchos funcionarios municipales que también necesitamos que se pongan a trabajar para ayudarnos a transformar la provincia de Entre Ríos. Entendemos que esta reunión también sirve para hacer un lanzamiento oficial, coordinar los tiempos en los que justamente se van a mostrar todos juntos. Sí, ya estamos en campaña. La campaña oficial ya empezó y bueno, ahora tenemos 50 días creo casi para transmitir esto que decíamos. Básicamente que no estamos condenados a vivir de esta manera para siempre en la provincia, que tenemos todo el potencial que hace falta para ponernos de pie, para volver a brillar, para soñar en grande, para de alguna manera volver a poner a Entre Ríos en un rol protagónico en la provincia, no en un rol marginal como el que tuvimos estos años. Volver a ser una provincia como la que teníamos hace 100 años, que le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina. Bueno, yo creo que no nos falta nada para volver a ocupar ese lugar. Tenemos lo que hace falta, el potencial, la cultura, el esfuerzo, el trabajo y también tenemos las ganas de salir adelante. Y bueno, eso es lo que tenemos que transmitir en estos 50 días. Y a partir de ahora, ¿cuál es el camino? Bueno, digamos, ¿se sale de Crespo y qué se hace? Hoy nos vamos para Villahuay, siempre recorriendo la provincia como lo venimos haciendo hace casi 4 años. Conocemos cada baldosa, cada metro cuadrado de la provincia de Entre Ríos, porque solamente si uno conoce la realidad a través de los ojos de los protagonistas que son los vecinos, esa realidad se puede cambiar. ¿La agenda incluye además otras ciudades, otro recorrido, también mañana o por el resto de los días? Sí, sí, sí. Hoy a la noche terminamos en Concepción del Uruguay, mañana tenemos la rural de Farer de Gualeguaychú. Seguimos siempre, siempre recorriendo, estando, contando lo que vamos a hacer. La gente necesita saber con lujo detalles cómo y con quiénes vamos a transformar esta realidad que tanto duele.